Bueno, estoy medio perdido. Bueno, sigo medio perdido. No me pregunten como, pero me super perdí. Pero, por suerte, siguiendo el río, pude llegar al tronco este, que me acuerdo haberlo cruzado. Y, para allá está el Xander. Uy, nada más. Por un momento, llegué a preocuparme un poquitito. Pero sabía que, siguiendo el río, iba a encontrar la salida. Pero bueno, hay que respetar bastante la selva. Uno cree que, que no se pierde, que uno no se puede perder, pero, no te perdes. Uff, acá está el sendero principal. Me acuerdo una vez, tenía como, siete años, ocho años. Y en las sierras de Córdoba, un día fuimos a acampar con la familia, ahí nos habían prestado una casa rodante, me acuerdo. Y salí a caminar solo, con siete, ocho años. Por, por Córdoba, por la sierra, siguiendo el río, por la naturaleza. No es tan selvático como acá, pero, y bueno, la cosa es que me perdí. Estuve caminando, y caminando, y caminando. Hasta que, se hizo de noche. Y una vez que se hizo de noche, encontré el río, y lo empecé a salir. Y, uff, me lo encontré a mi hermano, que había salido a buscarme, porque ya se habían preocupado. Y, nada, fue, me acuerdo haber roto en llanto, cuando lo vio a mi hermano, que era de siete años, estaba súper perdido. Pero, ¿sabes qué? No sirvió de nada. O sea, eso, el haberme perdido los ocho años, parece que se incrementaron más las ganas de perderme. O sea, de salir a caminar. Como que no le agarré miedo después de esa experiencia. Me encanta, estoy muy curioso. Veo un sandero y quiero ver a dónde vas. O sea, uff, lo mismo me pasa con las rutas cuando voy en la moto, pero... Pero, bueno... Que... ¿Qué le voy a hacer? Así soy. Y algún día me voy a perder, en serio. Ahora me perdí, encontré la salida fácil. Pero, bueno, aparte de la aventura. Un día agotado, aparte es una humedad. Los mosquitos acá son como helicópteros, o sea... Pero bueno, ya estoy siguiendo el sendero principal, así que en algún momento saldré a la civilización. Bueno... ¡Suscríbete! 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 Bueno, hoy la idea es... ...perderse en las ruinas de Pabler. A ver a dónde... Parece que eran bien fetichos... ¡Más de Pabler! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!